hola 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 esto es un pequeño homenaje a peter domingo castaño de todos los que se criaron con él pues sabrán quién es un gran periodista y comunicador deportivo que era la bomba la verdad que era una risa bueno nuestro pequeño homenaje humilde desde este canal y nada vamos a un super street fighter 2 porque pues porque nos apetece